No has comprendido que de nudo venimos, de nudo nos vamos y el Padre tiene una casa para cada uno de nosotros Y llena de bendiciones y es mucho más todavía la comprensión que no nos ha llegado a alcanzar Que el Señor nos va a dar a nosotros regalos en el cielo y esos regalos son tickets, se llaman tickets Se llaman boletos y esos boletos son para ir a un centro de compra Usted dice, usted está loco pastor, en el cielo no hay un centro de compra Si hay un centro de compras Porque Él te va a dar la casa y te va a dar el gusto, el lujo de que vos vayas a adquirir con lo que a vos te gusta adornar tu casa Y esos tickets te los estás ganando con el amor, con la dulzura, con la misericordia, con la ternura, con la comprensión Con la oración, con la delicadeza, con la obediencia, todo lo que adorna a tu vida cristiana Que te da gracia, que te da amor, que los demás dicen que hermoso muchacho, que hermosa muchacha, que hermosa mujer, que hermosa hermana Que hermoso pastor, que hermoso como es, que hermoso como le habla a la gente, que hermoso este hermanito Todo eso adorna a tu casa y tú eres una casa donde mora Dios Pero donde tú vas a morar, tú la vas a adornar con las cosas hermosas que tú has hecho aquí Que se van a transformar en las exquisiteces y maravillas que tú vas a adornar tu casa Y cuando invites a alguien a tu casa, todo lo que hay en tu casa, habla de como tú eres Hola, yo que a usted salto y digo ¡Woooh! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Oh, santo de Israel! ¡Gloria a Dios! Encaja perfecto Encaja perfecto con un Dios perfecto ¿Qué casa quieres tener en el cielo? Todo lo que tú eres en el cielo te van a conocer No por lo que tú hables Sino con solamente mirarte te van a conocer Vas a tener broches de oro en tu cabello Vas a tener corona de oro en tu cabello Vas a tener broches de oro en tu ropa Y eso habla Porque allá tendremos el Espíritu de verdad Que nos revela absolutamente todo Y cuando invites a alguien a tu casa Todo lo que haya dentro de tu casa Todo, todo, todo lo que haya Muebles, ropas, alfombra, cortinas, sillones, sillas Todo lo que habla, habla de lo que tú eres Adorna tu casa Con el amor, con la ternura, con la misericordia Mira, todo lo que hay adentro de tu casa Es lo que hay adentro de tu corazón Decirle a que de tu lado A partir de hoy voy a ser mejor A partir de hoy voy a ser más amable A partir de hoy voy a saludar Voy a decir buen día Voy a decir buenas tardes Voy a decir muchas gracias Voy a decir con permiso A partir de hoy me voy a invitar A partir de hoy voy a convidar A partir de hoy voy a ofrecer A partir de hoy no voy a ignorar al que está mirado A partir de hoy voy a sonreír Porque esas son cosas que adornan Y dicen que soy una excelente persona Se imagina ir a una casa Y usted va a vivir acá Y dice Y usted por fuera hermosa la casa Ah bueno muy bien Porque la hizo hermosa al Señor Por la salvación Por la sangre Por la gracia Por el poder Del Espíritu que le salvó Si o no Pero abre la puerta y dice Y cuando van a traer los muebles No dice Eso lo tuviste que adquirir en la tierra Ah pero como Y entonces dicen Así eras tú en la tierra Te salvaste pero estaba vacío Estaba vacía Nunca hubo un gloria a Dios Nunca una aleluya Nunca hermano Dios te bendiga Como está mi hermana Dios la bendiga Ay mire le comparto con esto Tengo una palabra para compartir Hermana que te pasa Voy a hablar por vos Hermano que te usé Que no venía al culto Todo eso está vacío Seco Vas a tener que pedirle al Señor Un colchón de nube Para dormir Y a tirar un colchón de nube Y dice Bueno lo único que tengo Es un colchón de nube Vení a casa Pero trae una tetera Un tecito Algo para convidarme Porque acá no tengo nada Dice La voy a ir Tengo que ganarme galardones Acá en el cielo Haciendo obras de bien en el cielo Señor te va a decir Bueno Que es lo que te gustaría hacer A ver vení Te gustaría cuidar niños Hay niños en el cielo Si dice Más o menos unos 650 mil millones De niños en el cielo Y a todos hay que predicarle la palabra Te gustaría Con eso vas a llenar tu casa Ahora tenés una oportunidad Para mostrar Amor Ternura Afecto Paciencia Longanimidad Vas a poder mostrar Todo lo que la tierra No tenía Y con eso Vas a cenar tu casa Porque la casa Esa vives tú Pero dentro de tu corazón Vivo yo Y no lo puedo llenar Si tú no me lo permites Se llama Libre del medrido Decirle la que está a tu lado Y todavía no leyó Ni un versículo bíblico Ay, ay, ay Nos vamos a las once Hoy Decirle Aleluya Dios nos quiere preparar Para la hora que viene La hora que viene Va a atacar nuestra fe En nuestra mente Y en nuestro corazón La hora que viene Va a poner a prueba Si tenemos la palabra En nuestro corazón Y si hemos sido sellados Por el Espíritu Santo La hora que viene Va a mostrar Si verdaderamente Somos del Señor Si hemos creído en Él Si un día frío Y un día de lluvia Que aquí falta Casi las tres cuartas Partes de la iglesia Usted está aquí Yo creo que usted puede Sobrepasar la prueba Pero tiene que saber una cosa Que se va a sacudir todo Se va a sacudir Porque es como Hebreos Capítulo 13 dice La hora de la prueba Ha comenzado Todo dice el Señor Sacudiré No solamente el cielo Y la tierra Sino todo lo que pueda ser Removible Va a ser removido Porque lo removible No puede quedarse Tiene que quedar Lo que es inconmovible Lo que es eterno Lo que es puro Lo que tiene raíz En la roca eterna Que es Cristo Jesús Eso va a quedar Va a quedar lo eterno Va a quedar aquello Que edificó Dios Lo que no edificó Dios Lo que no edificó el Evangelio Lo que no edificó Cristo Es pajareno y hojarasca Y si tenemos Pajareno y hojarasca Nuestra fe puede ser Pajareno y hojarasca Decir que creo Y no creo nada Mi amor Por la iglesia Por el pastor Puede ser pajareno y hojarasca A la hora de la verdad Cuando a alguien Se le calienta la lengua Ya estoy chumeando El pastor Ya se quemó Todo a la obra Que yo tenía Y ahora el Señor Va a buscar obras Y no tengo obras En mi corazón El Señor dice Aquí no hay nada Hay un saco roto ¿Por qué ponéis Vuestros dones Y vuestros talentos En saco Que no retienen nada Cisternas rotas Que no retienen el agua Hola Que amén más suave Día que está a tu lado No te tiene que dar miedo La palabra Te tiene que dar gozo Hola Ay santo Dios No le da gozo Si no le da tristeza Un poquito Levantó un poquito Le dieron azúcar Levantó la presión La glucosa Levantó un poquito Viene una hora Tan espantosamente horrible Y está empezando Lo más tremendo Que está empezando ¿Cuánto hace que venimos Anunciando? Cristo viene Y rayando el pizarrón Y va a ser así 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 Algunos dicen ¿Y cuándo va a ser así? Dile que está a tu lado Por favor Bueno ya es hora Que empiece Es hora que empiece Y que el gozo del Señor Venga a nuestro corazón Verdaderamente Y podamos decir Como dijo el Señor Cuando estas cosas Comiencen a pasar Levanten sus cabezas Porque vuestra redención Está cerca Manada pequeña No temáis A mi Padre Le ha placido Dios tiene placer Dios dice Señor Me das un reino Con mucho placer Mi hija Con mucho placer Mi hijo Le ha placido Daros el reino De los cielos A mi Padre Le ha placido Por cuanto hemos sido Así para Él Está escuchando Ya le dije Que duerma en su casa No venga a dormir A la iglesia Que le pasa Que en la iglesia Se duerme No hacen caso Su mamá Su papá Y su padre Y su abuelo Y su abuela Todos son más importantes Que el Señor Usted tiene que cambiar Eso si quiere irse Con el Señor Porque si su madre O su padre Le dice algo Usted Ah si, si, si Mamita papito Que le da plata A su padre Y su madre Que le da Le da algo Que es más importante Que la salvación Y que el Señor Que es lo que le dan Decirle que está a tu lado Te van a dar Dolores de cabeza ¿Por qué no se tiran 20 minutos A cestear Cuando vienen A la iglesia Yo se los he dicho 1500 veces ya Es triste ver a los creyentes Dormirse en la iglesia Coman a las 12 y media O a la una Pero acuéstense media hora Dejen la tele Y dejen la compu Váyanse a dormir Una siesta Duerman Descansen Dejen que la mente Esté preparada Para el Señor Para Él Dejen de complacer A la familia Dejen de ser complacientes Con la familia Concéntrense Concéntrense Que Cristo viene Concéntrense Centren su vida En aquello Que es verdaderamente Importante para ustedes Decirle que está a tu lado No te vayas Por la rama Genealógica De la familia No te vayas No te vayas No trates de complacer A fulano A mengano A sultano A ciclano Hoy como con fulano Mañana como con mengano Ay que tanto Hay que tanto hace Que el domingo Que viene como contigo No como con ninguno El domingo Salgo de la escuela Dominical Me voy a hacer un ayuno Y me voy a la iglesia A llenarme A llenarme Me vacío de mí Y me lleno de Él Dígale que está a su lado Dile al Señor Vamos Dígale que está a su lado Dile al Señor Que te vacíe Y que te llene de Él Hermano Galván Dígale a la pastora De atrás Hermana Dile al Señor Que te vacíe de ti Y que te llene de Él No podemos venir a la iglesia Estar duros como estatua Que están los ñoques Y los ravioles aquí Coman menos el domingo Por Dios Hola Por eso pido que el domingo Me den raviolitos No lechuguitas Si posible con tomate Para estar bien ágil Están con toda la resaca La comida Sin dormir siesta ¿Qué le pasa? No pueden alabar a Dios Dígale que está a tu lado No puede decir amén No puede decir gloria a Dios No puede decir aleluya No hay aleluya En la casa de Dios Se apagó la lámpara Dile al que está a tu lado Eres virgen Ya lo sé Vamos Dígale que está a tu lado Eres virgen Ya lo sé Pero no sé si prudente O insensata Muestra que eres prudente Y saque una aleluya Bien grande A ver Amén Denle un aplauso al Señor Si todos quieren ser Pueblo de Dios Todos quieren ser Pueblo de Dios Dile Tú crees en Dios Amén Eres de las vírgenes Ay si hermano Yo soy de las vírgenes Pero yo no sé si ser prudente O insensata Y quedan bien contentitos Ahí que usted dice Ah eres de las vírgenes Ay si gloria a Dios hermano Si gloria a Dios hermano Si gloria a Dios Ahora va Se va a ver A la hora de la prueba Se va a ver Si tomaste aceite O no tomaste aceite Es como los niños Que están en diciembre Y dicen Maestra paso de clase No Vos querés pasar de clase A ver agosto y septiembre Que hiciste A ver marzo y abril Que hiciste A ver junio y julio Que hiciste Y ahora Maestra maestra yo Y el que nunca participa Ahora participa Es decir Es decir Los miedos Lo hacen actuar Porque sabe Que se avecina La hora de la prueba Y Dios no va a usar Los miedos Para salvar a nadie Dios va a usar Su palabra Pero que su palabra Se va a poner Va a cobrar vida Y su palabra Va a decir Lo terrible Que es lo que viene Hay un científico Que llega a decir Le preguntan Le preguntan Dígame Que tan malo Y que tan bueno Dice Lo malo Es tan malo Que hablamos De la extinción Del género humano Con lo que va a pasar Dice A que punto Si sucede Tan malo Como llegamos A pensar nosotros Con otro científico Ni las bacterias Quedan en la tierra Que el planeta tierra Pasaría a quedar Como que si fuera Marte Júpiter Miércoles Jueves Una bola de piedra Donde van a analizar Un pedacito de tierra Y no tienen Ni siquiera bacteria No hay nada Dice Y lo más bueno Que puede pasarnos Dice Lo más bueno Que puede pasarnos Es Que esa cosa Pase Cerca de la tierra Cuando pasa Cerca de la tierra La mueve La chupa la tierra Y la mueve Pero cuando la chupa La tierra Hágalo un cámara lenta La chupa la tierra Levanta los mares Hunde las montañas Explotan los volcanes Y los tsunamis Van a pasar Dice A 200 y 300 kilómetros Adentro de las tierras Y va a cambiar El polo de la tierra Donde hay grandes Masas de agua Como los Que están cerca De los mares Como Uruguay Que tiene costa Con el océano Atlántico Dice El agua del mar Se les va a venir Encima Hasta la mitad Del Uruguay Yo digo Dios mío Yo no estaba Loco Tsunami que vio Entró Hasta el río Negro A la mitad Del Uruguay Y el río Uruguay Se venía para arriba Y cruzaba por arriba De la represa Para el lago Y seguía la onda Hacia allá Y el Señor me dijo Contamino todo Con agua salada Y se muere Todo lo que es pescado Río Arroyo Todo se muere Ahora escuchen esto Iglesia Escuchen esto Antes que eso suceda Tal vez una noche antes Tal vez un día antes Tal vez un mes antes Tal vez seis meses antes Que eso suceda Él va a sacar a la iglesia Él no nos va a dejar Para eso Este científico dice Lo más bueno Y más suave Que puede pasar Tsunamis Terremotos Pero monstruosamente Grandes Todos los volcanes Se van a despertar Y el Señor me mostraba El volcán de Montevideo El cerro Montevideo Y yo lo llegué a ver En una visión Abierto todo Para el lado del mar Y todo el borde Del cerro Montevideo Y la teja estaba cortada Del cerro Montevideo Y aquello era una cosa Que largaba lava Para el mar Y aquello era una enorme Cantidad de nubes blancas Que subían Porque se mezclaba la lava Con el agua del mar Pero Montevideo Estaba en ruina Porque un temblor Había juntado Los edificios De 18 de julio Y se había Caído para abajo Y 18 de julio Se había abierto La avenida Toda la avenida 18 de julio Se había abierto Y después venía El libertador Hacia el palacio legislativo Se había abierto también Y después Corrió Desde Montevideo Hasta Piriápolis Al cerro Pan de Azúcar Corrió una Y del cerro Pan de Azúcar Se quebró Y se empezó a hundir Y corrió Hasta Durazno Un terremoto Y de Durazno Se abrió hacia Ribera Y hacia Salto Es lo que yo vi Y vi una piedra Golpear En el océano Atlántico Más arriba Nosotros Nosotros En Rocha Ya tenemos El océano Atlántico Rocha y Maldonado Pero golpeó Allá arriba Cerca de Brasil Entre Brasil Y África Y trajo un tsunami Que todo lo que es La costa Atlántica Hasta Tierra del Fuego Se cubrió todo De agua para arriba Yo creo Que esto Que está a punto De comenzar Nos llama A nosotros A una cosa Iglesia A orar Y a orar Con sinceridad Diciendo Señor Te doy gracia Porque es la hora La hora Que hemos estado Esperando Está a punto De comenzar No terminará El mes De septiembre Que vamos A tenerlo bien claro El pastor No va a tener Que hacerle Espaviento Ni predicarle Sobre esto Usted va a decir Lo que está pasando Es lo que el pastor Enseñó Es lo que el Espíritu Santo Nos habló Es lo que la Biblia Viene hablando Perdón Lo que el Espíritu Santo Viene hablando A través de su siervo Y lo que la palabra De Dios dice La palabra de Dios Dice bien clarito La palabra de Dios Habla Que el tiempo De la gracia Se va a terminar Que la gracia De Dios Tiene que cesar Y que Dios Va a parar La predicación Del Evangelio A todas las naciones Para mirar a Israel Por siete años De ahí donde Muchos se agarran De que No, no Cuando eso comience La iglesia se va No La iglesia se va Como dice el Señor A la final trompeta No como dicen Los predicadores Podrá haber un predicador Que interprete La Biblia Como él quiere Pero la Biblia Va a cumplir Porque Dios Tiene una agenda Él dice Yo le dejé Mi palabra Que es lo que va a pasar Y yo voy a ser fiel A mi palabra Morri 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 Si estuvieran Delante de mí Moisés Daniel Moisés Perdón Noé Moisés Y Daniel Ellos Por la justicia De ellos Librarían Solamente Sus propias vidas Pero ellos No podrían salvar Ni a hijo Ni a hija Ni a mujer Ni a nadie Ellos Solo se salvarían Ni su familia Por tan horrible Que es el pecado En que está la gente O sea que para salvarse Habría que tener La justicia De Moisés Para salvarse Habría que tener La justicia De Noé Para salvarse Habría que tener La justicia De Daniel Vivir como el Señor Quiere que vivamos Yo no puedo Y usted tampoco Pero si tenemos Una puerta Que nos hace justos Porque dice la Biblia Justificados pues Es para con Dios Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Declarar con mi boca Y creerlo Con todo mi corazón Que su preciosa sangre Y solo su sangre Me ha salvado Me ha limpiado Y me ha libertado De todo mi pecado Y si yo me mantengo En Cristo Yo soy justo Y podré salvar Mi alma Ni un ser humano Se podía salvar Fíjense que si Dios hubiera traído La tribulación En los tiempos De Israel Dios le dijo A Jeremías Si estuvieran Noé Moisés Y Daniel No podrían Salvar la vida Ni de hijo Ni de hija Por su oración Y por su intercesión Salvarían la vida De ellos Solamente ¿Y qué sería De nosotros Cuando el pecado Hoy es peor Que antes Que con toda la predicación De la palabra El Señor dice El mundo es como Una Sodoma y Gomorra ¿Qué sería ¿Qué sería de nosotros Sin Cristo Jesús? Pero Él está Delante del Padre Intercediendo por ti Y por mí Para que tú y yo Nos agarremos De Cristo Nos agarremos De lo que Cristo Hizo en la cruz Nos agarremos De la misericordia De Dios A través de Jesús En la cruz del Calvario Y decir Yo no soy justo Como Moisés Ni como Noé Ni como Daniel No puedo llegar A ese nivel De santidad Y de vivir Porque mi vida Ya la viví Señor Y si ya viví mi vida Yo no puedo llegar A ser como ellos ¿Estás escuchando? Pero Dios de los cielos Habla y dice Yo les di la santidad De mi Hijo Cuando tú le entregas Tu vida a mi Hijo Mi Hijo te ve Dios te ve a ti A través de mi Hijo La sangre de Jesús Te cubre Y Dios te ve a ti Limpio de pecado No puede ser Dios no puede ser Pero los ángeles Vienen y te dicen Si puede ser Cuando entiendas La profundidad Del amor de Dios La gente La gente Quiero que prestes atención A esto La gente no comprende El amor de Dios No lo comprende Y no comprenden Como Dios Va a dar a su santo Hijo Por los pecadores Del mundo Por eso la Biblia Dice en el libro romano Ciertamente podría morir Uno por alguien Que es bueno A lo mejor Encontramos a alguien Que dé la vida Por alguien que es bueno Pero ¿Quién da la vida Por los pecadores Violadores Asesinos Borrachos Adulteros Afeminados Ladrones Drogaditos Mentirosos ¿Quién da la vida Por la escoria humana? Entonces usted dice No puede ser Cuando usted entra A profundizar en la escritura Y se da cuenta Que Cristo Es Dios Que Dios Descendió de su trono Y entró en un cuerpo Para Dios Morir Por esta humanidad Dios Murió Por esta humanidad Dios tomó un cuerpo Y Dios pudo derramar Su sangre Porque en el cielo No hay carne ni sangre Pero Él creó Este plan Para salvarnos Para mostrarnos A nosotros Cuán grande amor Qué importante Somos Para Dios Que Dios creó Un plan Creó al ser humano Y carne y sangre Cuando creó al ser humano Y carne y sangre La paciencia De Dios Esperó Hasta el día Y la hora Que Cristo Había de nacer Y cuando nació Tomó un cuerpo De carne y sangre Dios abandonó su trono Y entró En el cuerpo De Cristo Para luego Caminar en esta tierra Y dejarse matar Para que lavar Con su sangre Con su vida Nuestros pecados Por tanto Cuando el hombre Rechaza a Cristo No hay nada En el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Que pueda quitar El pecado De los hombres No hay nada Por eso la escritura Dice vehementemente Quien pisotea la sangre Del Hijo de Dios No hay nada más Sino una horrenda Expectación y hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios No hay más nada Debemos entender En el cielo Vamos a comprender Porque vamos a En nuestra mansión Eso es un regalo Del Señor Tú vas a tocar Algo en la pared Y se te va a abrir Una pantalla Y vas a tener La opción de ver La vida de Abraham La vida del diluvio La vida de Noé Cómo crearon el arca Pero lo más Lo más visto En el cielo Es la vida de Jesús Cómo Jesús nació Cómo vivió Cómo fueron a Egipto Cómo regresaron Cómo volvieron Y cuando Él fue crucificado Cuando los ángeles Guardaron silencio Que el Dios Que los creó a ellos Estaba muriendo Por algo Que es como polvo Nada más Para poder entender El amor de Dios El Padre Cuánto amor Dios tiene Por cada alma Por eso a Dios Le duele Mandarlos al infierno Porque Jesús dice Padre yo di Mi vida Mi vida La di por ellos Yo, yo, yo El creador de ellos Morí por ellos Pero Dios Tiene una sentencia Que Dios Nunca pasará Por alto su palabra Y Dios dice No puedo obligarlos A que amen La salvación No puedo Entrarlos Obligadamente Al cielo No puedo Obligarlos Que te acepten Ellos tienen Que escoger La vida O la muerte Venir a la iglesia Evangélica No es solamente Venir a cantar Un corito Y creer en Jesús Es entender Que mi creador Necesita adoración Necesita exaltación Necesita Aleluya Que lo alabe Con toda mi alma Y todas mis fuerzas La tierra va a temblar El mundo va a cambiar De lugar La Biblia dice La tierra va a se mover A su lugar Todo va a caer Todo se va a deshacer Y creo decirle Que aunque sean las trompetas Aunque sean las copas De la ira No llegaremos al 2020 Este planeta Está destinado A que ya se termina Quiere decir Que en solamente Los tres años Que vienen Todo se vendrá Al suelo Absolutamente Todo Los grandes cataclismos Que estamos viendo La gran mortandad De animales Que estamos viendo Es solamente Un movimiento Como que si Como que si usted Le da un pequeño dolor De barriga Pero no le dio Dolor de barriga Todavía siente Que se le está enfriando El estómago Y dice Ay me voy a ir Por la luz Arrimando Para el baño Porque parece Que viene diarrea Porque los síntomas Que siento Y el agua en la boca O voy a vomitar O me va a diarrea Pero creo que me voy a descomponer Y empieza más Y empieza más Y dice Ay mira como me sale Agua en la boca No la puedo tragar Me voy Me voy Me voy al baño Y va al baño Y dice Por abajo Y por abajo Y va a diarrea Y va a vomitar Y dice Te intoxicaste con algo Está mal Si el mundo está intoxicado Y Dios tiene que vomitar Para afuera Toda la inmundicia De su tierra De su mundo Él no puso El pecado en el mundo Él no puso Ni un pecado en el mundo El mundo lo trajo Satanás Y él lo va a estirpar De raíz Y lo va a encerrar En un pozo Por mil años Y va a crear Y poner el mundo En gente nueva Y la gloria de Dios Se extenderá por las naciones Y la tierra Va a ser perfecta Como cuando Él la creó Y le dará la gloria Y la honra Al que está sentado En el trono Porque la Biblia dice Toda la tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren la mar La tierra entera Adorará Alabará Y exaltará El nombre del Señor Lo que viene Es espantoso Y horrible Y quiero decirles Esto Iglesia Va a comenzar Después Verdaderamente Va a comenzar Después del 15 De septiembre Que es Cuando lo unjan A ese bicho A ese pájaro Cuando lo unjan A ese pájaro Y todos Se pongan De acuerdo A las falsas religiones Y van a orar A este bicho Van a orar A ese bicho Y cuando Oren A ese bicho Van a hacer Sus invocaciones Y cuando Hagan sus invocaciones Entonces lo van A ungir Y lo van A ungir Para que sea El precursor El representante La Biblia Le llama El falso profeta Que está vestido Como cordero Pero habla Como dragón Está vestido Como cordero Porque tiene una Apariencia De hombre De pacífico Está vestido De blanco Y pone la carita Acostado Y amados Y hermanos Y Toda esa bobería Pero realmente Adentro dice No, el que no está Con nosotros Hay que matarlo Habla como dragón Como el mero diablo No, el que está Con nosotros Que se muera de hambre Las iglesias Que no vinieron Con nosotros Yo les dije Que yo era El hermano José Y ustedes eran Hermanos separados Ustedes tienen plata Pero yo estoy Al lado del faraón Y el faraón Tiene la comida Yo soy José Den un fraternal De abracho Que abracho Fraternale Muerte Hay en ese abrazo Y el que no está En el ecumenismo Ellos creen Que lo van a matar De hambre Y que se joroben Porque Tiene Apariencia De cordero Pero habla Como dragón Y la bestia Le dio el poder Y se le permitió Hacer Apocalipsis Capítulo 13 Se le permitió Hacer señales En presencia De la bestia Para que engañe A los moradores Y manda A los moradores De la tierra Que adoren A la bestia Y le hagan Una imagen A la bestia Que tiene La herida De la espada Mortal Y vivió Y que todo Hombre Rico y pobre Libre o esclavo Se le ponga Una marca Y esa marca Es el número De la bestia O el nombre De la bestia Y cuente El que tiene sabiduría Cuente Porque el número De hombre Número 6 Y su número Es 666 Espíritu, alma Y cuerpo Marcado Apocalipsis 13 Dice eso Y el dragón Le dio poder Y autoridad Para actuar Y se le dio Poder para actuar 42 meses Sobre la tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!